Todo bien, esto se escucha bien si querés, acá tengo uno que no sé, esperando la lluvia, dicen que va a llover con granizo incluso, lluvias fuertes con granizo, en un rato vamos a contar porque hay alerta meteorológico, a muy corto plazo está ahora desarrollándose la tormenta fuerte a la altura de Chascomús, de Dolores, de Mar Chiquita, así que aparentemente esa lluvia fuerte se viene para la ciudad. Hola Nico, ¿cómo estás Edu? Buen mediodía, ¿todo bien? Muy bien, muy bien, ¿cómo andamos? Todo bien, ayer me acordaba de vos cuando se empezaban a conocer los resultados de las elecciones, el único que hace mucho tiempo viene diciendo cómo era la aposta en realidad, quién iba a ganar, aunque alguno creía que no iba a pasar, pero finalmente ganó Donald. A mí me apasiona esto y lo seguí muy muy de cerca, desde el primer momento, cuando ya empezaban las campañas en las primarias, las distintas, ¿cuál tencitas, este? El otro, ¿este? Sí. Bueno, perfecto, tomá. Este, y no es, en Estados Unidos la campaña no es como acá que llenan cuatro micros y después le tiran cuatro choripán y ya está, y listo, y bueno, dale y acompañame, ¿no? No, allá tenés que caminar cuadra por cuadra de localidad, de cada distrito, de cada estado, y caminá y ganátelo, y ganátelo, y después es indirecta la votación, o sea que vos no votás directamente al candidato, o sea que te lo tenés que ganar. Y del otro lado estaba todo acomodado, del lado de Hillary, todo recontra y absolutamente acomodado para que esta mujer sea primero candidata, después intente ser presidente de los Estados Unidos. Y no lo pudo ser, ¿por qué? Y bueno, porque reaccionó el pueblo de esta manera, mediáticamente lo han destruido, fue todos contra él, el tipo solito llegó, solo, sí, está bien, con locuras, ha dicho barbaridades, que no son las barbaridades, obviamente, que no las voy a apoyar, pero ni cerca, pero la estrategia comunicacional y para llegar, y que finalmente llegó el momento del voto, ahí nadie le fue a la gente a poner la mano, vení, agarrá, o votá por mail, o como sea, no, votaron a favor de, y a favor de quién, a favor de Donald Trump. Florida, donde muchos tenían grupejos de izquierda, muy pequeños grupejos de izquierda, hicieron todo lo posible, para decir esto y aquello, o sea, agrandaron las barbaridades y así y todo, no pudieron lograrlo, no lo lograron. Entonces, a partir de ahora, y a partir del discurso de Donald Trump, hoy cinco y media de la mañana, más o menos, tenemos el discurso, tenemos parte de él, después, fíjate, pero cambió, es otro Donald Trump, es que era obvio que va a ser así, una cosa es, bueno, para llegar y después, bueno, yo voy a gobernar para todos los estadounidenses, todos los norteamericanos, etc. Vamos a Estados Unidos, allí está Lucía Navarro, hola Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, y pues, cansada, después de la jornada que tuvimos anoche, terminamos alrededor de las tres y media de la mañana, escuchando los discursos, y bueno, fue cardíaco, la gente estaba realmente preocupada, alborotada las redes sociales, mucha gente está armando cadenas de oración para que Donald Trump no ganara, pero yo creo que el ser supremo no los escuchó, Donald Trump ganó, fue una contienda sumamente cerrada, sumamente cerrada, y pues, nada, Donald Trump será el presidente número 45 de los Estados Unidos. Estamos en democracia, y en democracia el que gana, gana, y punto, y el resto, chito, y esperar la próxima elección, esto es así. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuánto voto oculto tenés, por ejemplo, en Florida? Pues mira, es muy difícil todavía determinar esas cosas, porque hay estados en donde no se ha terminado de contabilizar los votos. Ahora, Hillary Clinton va ganando en el voto popular, pero en los votos del colegio electoral ha ganado Donald Trump. Es algo así como lo que sucedió cuando Al Gore, el demócrata Al Gore, ganó el voto popular, perdón, pero le dieron la presidencia a George Bush porque ganó el voto del colegio electoral. Esto es algo que se hace desde 2700 cuando se estableció la constitución de los Estados Unidos, y que empezó a realizarse de esta forma debido a que en algunas partes del país no había la suficiente población para representar la voluntad de quienes vivían en un estado. Entonces, se creó esta fórmula del colegio electoral que hasta la fecha sigue rigiendo, pero en opinión de muchas personas este es un sistema obsoleto, porque la voz del pueblo dijo que gana uno y le dan el triunfo al otro. Ahora, de todos modos, Lucía, ha cambiado Donald Trump en cuanto al discurso hoy ya como presidente electo, ¿no? Ah, no, totalmente, lo cambió desde anoche, empezó a hablar en un tono más conciliador, en un tono mucho más mesurado, y lo que ahora se está esperando es ver cómo será el proceso de transición, que ya sabemos que el presidente Obama lo llamó, que se van a reunir el jueves a las 10 de la mañana para comenzar a dialogar sobre cómo será la transición. Eso es sano, y eso es muy sano, igual que el llamado de Hillary Clinton, el llamado telefónico privado, la convocatoria por parte de Obama, él habló también bien de Hillary Clinton, incluso de la familia, etcétera, o sea, me parece que hizo campaña, yo lo analizo desde el punto de vista de marketing político, hizo campaña como sea, llegó, una vez que llegó, bueno, ahora va a actuar como el verdadero Donald Trump, que seguramente debe ser, esperemos para el bien de ustedes y de todos, ¿no? Yo creo que tiene razón, creo que la campaña fue demasiado sucia, creo que el país está dividido. De ambas partes sucia, ¿no? Porque mirá que le han pegado... Se pegaron, pero se pegaron bajo, y ahora la gran pregunta aquí en Estados Unidos es si realmente Donald Trump va a cumplir su amenaza de poner un fiscal especial para investigar a Hillary Clinton y enviarla a la cárcel, si la encuentra culpable de algún cargo criminal. Y bueno, ¿y por qué no? Esa es la gran pregunta. Si la verdad, si el fiscal tiene que ver con el Estado y corresponde a un castigo como ese, sí, bueno, ir a cárcel, ¿qué va a hacer? ¿No? ¿Por qué perdonarla? Claro, pero es algo que... es la gran pregunta que hay ahora en los medios locales. Si realmente Donald Trump va a cumplir esa amenaza o fue sencillamente una de tantas cosas desagradables que se dicen durante las campañas. Como te digo, fue una campaña, vaya, cansada, una campaña que abrumó a la gente. Ahora, Lucía, vos te diste cuenta, no había un medio que esté a favor, todo el mundo en contra, ni siquiera a favor de Hillary, en contra de Trump. Y eso a él lo puso cada vez más arriba, porque con su personalidad, bueno, pegame que me gusta, y ahí estaba, y dale, y dale, y dale, y ahí estuvo. Hizo la campaña en base a las críticas permanentes de los medios, de las calificadoras, de las encuestadoras, del mundo artístico, parte del mundo artístico, bueno, de todos. Ahora el pueblo lo votó a él. El pueblo lo votó a él, pero no en mayoría. Recordemos eso, Hillary Clinton está arriba en el voto popular, en el voto electoral, está arriba Donald Trump. O sea, y te repito, es lo mismo que sucedió con Al Gore. Sí, eso lo entendí, eso lo entendí, está bien, pero, a ver, ¿qué es lo que sirve en Estados Unidos para que seas presidente? Los votos del colegio electoral, en realidad son los votos del colegio electoral, porque si en muchos estados, o en la mayoría de los estados, los votos electorales van para el candidato ganador de cada estado, pues la combinación de estados es lo que te puede dar el triunfo. Sí, 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 entiendo. Es lo que sucedió. Lo entiendo, lo entiendo, pero bueno, ese sistema que tienen ustedes allí, ¿qué va a ser? ¿No? Ese es el sistema que hay, que te digo, para muchas personas, es un sistema que es obsoleto, porque realmente, en el país, pues ya el número de poblaciones rurales, como en los 1.700, pues ya es mínima, si no es nula, ¿verdad? Sí, 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 sí. Gracias, Lucía, por estos minutos, muchas gracias, es muy amable, como siempre. Un placer poderte saludar y poder platicar contigo, Eduardo, y con tu audiencia. Gracias. Hasta muy pronto. Lucía Navarro, periodista desde Estados Unidos. El Locutorio. El Locutorio. Conexión directa a la información. Generación tras generación.